Uno de los mejores técnicos nacionales de fuerzas básicas vuelve a retomar las selecciones de Guatemala. Antonio García Gamboa, más conocido como Tonito García, vuelve a hacerse cargo de una selección de categoría limitada. Tonito ha sido designado por la Comisión Normalizadora de la FIFA en la Federación Nacional de Fútbol como el nuevo seleccionador sub-20. Antonio García tiene un largo recorrido en el fútbol nacional, dirigió dos equipos de Liga Nacional, Aurora y la Universidad de San Carlos, además de ser seleccionador sub-17 y sub-20. Adicional a eso, Tonito fue uno de los principales valedores de los jugadores de la selección que clasificó al Mundial de Colombia 2011. Precisamente fue el formador de 11 de los 23 mundialistas. Además fue campeón del UNCAF con la selección femenina en 1999. Tonito García era el coordinador del programa CHIC y ahora regresa a formar jugadores a selección nacional y retoma la categoría sub-20, que se había quedado a la deriva luego de quedar eliminados en el Premundial Sub-20 de Jamaica con Carlos Ruiz como director técnico.